Un gran orgullo que sea en Paraná el encuentro, sobre todo la idea de poder conciliar ideas entre los distintos órganos deliberativos locales de muchas partes del país, encontrarse para discutir políticas públicas, proyectos de ordenanzas, proyectos de políticas para llevar adelante a lo largo de toda la región y todas las provincias de la Argentina. Así que bueno, el diálogo fructífero entre los distintos consejos es para destacar y por eso acompañamos también de la Secretaría de Gobierno esta iniciativa que viene de la red de las legislaturas locales y también del Consejo Deliberante de nuestra ciudad de Paraná que también le pone su granito de arena a la organización y logra que esto sea fructífero. Fuimos convocadas para hablar de lo que es el paradigma de gobierno abierto en la nueva gestión pública y específicamente mediante qué herramientas desde casos prácticos lo hemos logrado implementar en la Municipalidad de Paraná, tanto a nivel del Consejo Deliberante que ya tiene una historia de unos cuantos años intentando sumar herramientas para generar transparencia, participación y colaboración. Entonces la idea es compartir algún concepto básico y luego sí el caso o las experiencias que suele ser lo más rico. Esto permite intercambiar prácticas y situaciones de todo el país donde pueden haber situaciones muy similares y que en otros lados se pueden haber resuelto de determinada manera y siempre es bueno aprender de las buenas prácticas. O sea que todo este tipo de encuentros que después de la pandemia estamos retomando, entendemos que son muy ricos y que pone al Consejo Deliberante de Paraná y específicamente a la ciudad en ese lugar de anfitrión que en los últimos años se ha logrado consolidar y que entendemos que es muy bueno para toda la ciudad. Yo específicamente voy a participar en torno a lo que es el portal de gobierno abierto del municipio de la ciudad de Paraná, que es el primer portal que tenemos en la ciudad. Es muy importante porque por primera vez el municipio de Paraná cambia en su forma de gestión desde una perspectiva de gobierno abierto, transparentando los actos de gobierno. Entonces es otra forma de dialogar con la ciudadanía, de transparentar la gestión tanto en términos de los actos de gobierno como en términos presupuestarios y normativos. La verdad que es un encuentro muy gratificante en el que venimos, la verdad que hay gente de todos lados, gracias a Dios, hasta de Chubut, de Rawson, Bahía Blanca, a la verdad de lugares lejanos y la verdad que se han podido acercar para poder compartir este encuentro que la verdad que es muy rico y a todos nos sirven para poder también estar al tanto digamos de los diferentes funcionamientos de cada legislatura. Gracias. 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 Gracias.